El Temor 1 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 ¿Ya está funcionando ese? ¡Buah! Bueno, pues estamos tomando aquí un Temor 1 Pues es una tetería que ha abierto aquí un amigazo nuestro con el pasar de Doña Carmen que está aquí muy justo, muy tranquilito y muy baratito y muy bien Bueno, pues voy a presentar un poema que hice relacionado con las casas estas de la playa etcétera, etcétera de que hay sus más y sus menos que le van a dar licencia para que puedan en fin, para que hagan su escritura y puedan hacer obras, etcétera, etcétera y dice de esta forma porque, bien sabido de que los primeros que llegaron al Palo fueron de la Axarquía y ya después ya venieron de Motrí y venieron de Almería pero, vamos, que el 90% venieron de la parte de Totalán porque mi abuelo fuera de Totalán porque el apellido de los Galacio, Castillo Romero, Alcaide son todos de la parte del río Totalán para arriba y pone esto que yo hice así paisano de la Axarquía nosotros somos del campo de lo alto de la Axarquía y nos echó para abajo unos años de sequía con los niños por delante para buscarnos la vida nos asentamos en esta tierra y nos dejó prendados su bahía e hicimos de esta tierra una marinera pedanilla y después de un siglo dicen de que esta casa no es mía esa que yo levanté con mi trabajo y sudor que me lo digan la gente eso que no lo conozco yo no saben nada del Palo de su ente y su vivir porque para ser un empaleño no hace falta haber nacido aquí sino querer a esta tierra luchar por ella y defenderla hasta que llegue tu fin viva el Palo Pepe Galasso del Palo presidente de la República Democrática e independiente del Palo por lo que me dice ¿Verdad? No 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 no